Pero dar su cuenta es el primero en forrarse, ¿no? Lo más triste es que esto se te ocurra ver a unos desgraciados destruir una ermita. A veces la destrucción puede ser muy constructiva, ¿sabes? Bien, si te desnudas de la de mañana, hablo con los de marketing. Claro, perdón. Lo que digan los de marketing, que ellos son el rock. Lo echas de menos, ¿verdad? ¿El qué? Eso, el rock, tu banda, ¿cómo se llamaba? Las paperas. Andy y las anginas. Y sí, echo de menos algunas cosas. ¿Cómo qué? Buscamos a la banda más brutal. Si sois rockeros y estáis locos, sois perfectos. Buscamos esto. Y el premio... ¡Qué fuerte! ¡Medio millón de euros! Los de la ermita. Inga, trae la alta de que se suce. Una pregunta. ¿Estáis listos para el rock? Van al infierno de Leganés. Los rotos muertos. Los rotos muertos. Se puede decir más claro, pero no vas al... Determinante el americano. Desde ese momento, ¡como la reserva del comacito! Deco mal de uno. SonDoes el grueso de la noche, de una iniciativa. ¿A esto le llamo el rock and roll? ¿Qué te pasa, Dizzy? ¿Desde cuándo confundes el rock con la música de ascensor? La de puta y con más mala hostia que me he encontrado en mi vida. ¿Te quieres casar conmigo? Dizzy, vamos a tocar tu canción. ¿Ahora o nunca? No, 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 no está lista aún. Le falta algo. Algo no es algo. Es algo porque... No puedo hacer nada. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres!